Buenos días, un día más de camino Me he adelantado un poquito los compañeros Para poder grabar tranquilamente Aquí de nuevo, está siendo frío también Un día frío Espero que no llueve Ayer nos llovió Llegamos a un cierto lugar de la montaña y nos llovió Buenos días Hoy vamos aquí, esperemos ¿Quién es? No llueve Es curioso, ¿no? Bueno, estoy aquí, no sé Es curioso En cierto lugar de la montaña nos llovió un montón Y de pronto pasamos a otro lugar de la montaña Bueno, aquí vamos Aquí vamos caminando Camino a la marcha Se vende carbón Para navidad A la pucha Gaby vea Perros Qué linda casa Bueno, me acaba de encontrar una casa Con unas escuelas bien bonitas Pero Pero Me he pedido permiso Esta calle la están arreglando Ve que así funciona Llega los antalucinos Que no los coman Pero Pero Me están picando Todos los bichos La están arreglando Esta calle Será por eso Me están picando Qué vacilón Qué vacilón Que la monipandida Están arreglando Esta calle Y ellas se quedaron Va adelante Una casita así chiquitita Lo que yo necesito Solo un cuartito Una cocina Y un baño Perdón Es Lo que yo Necesito Y listo Y se acabó Ya mi familia Ya no es grande Bueno, sí es grande Pero Y acá ¿Quién se fue para ese lugar? Oh, vean Qué linda flor También lo va Pero qué linda Qué belleza De flor Y hay hormigas Y hay hormigas A lo loco Les cuento Por lo que veo Las hormigas Se están comiendo Eso significa Que va a haber Un invierno Bien bueno Eso es lo que Está significando Caber un invierno Bien fuerte El tabacón Bien tabacón Antes yo andaba buscando Como loca siempre El tabacón Bueno, ya alcancé al señor Don Gerardo Allá tres vienen Las demás compañeras Creo que hoy Hoy sí he podido Grabar libremente Está bonito el viaje Son como las ¿Qué? Como las siete De la mañana Arreglaron esta calle ¿Vio? Están arreglando ¿Verdad? Vean qué lindo La naturaleza El problema Es que están arreglando Esta calle Ya ahorita Se empieza a urbanizar Ese es el problema Vean ¿Esa calle ¿Dónde los llevará? Bueno Hasta luego Muchas gracias